Pam, 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 les juro que va a ser la última vez que van a escuchar algo así Hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Suzyms y este es el último video que voy a hacer sobre viajes a Batuu porque realmente ya terminé de jugar, yo tenía la intención de que este iba a ser como la continuación del gameplay que he estado jugando desde el martes pero debo admitir que me aburrí, si lamentándolo mucho el gameplay me terminó aburriendo comencé a jugar, comencé a grabar lo que vendría siendo el gameplay pero hubo un momento en que de verdad, de verdad simplemente me aburrí y me dije a mi misma para qué voy a grabar algo si yo me siento aburrida así que decidí hacer este video, lo que están viendo ustedes son las imágenes del gameplay en general cuando comencé a jugar esta partida, el día de ayer, que fue la continuación comencé a hacer dos misiones para la primera orden y dos misiones para los canallas la verdad es que las misiones de la primera orden, las dos que hice me parecieron súper aburridas porque simplemente era buscar información literal de hola, cómo estás y ya así era la forma de recabar la información para la primera orden sentía que no tenía como sustancia, no fue como las misiones de la resistencia que tenía que buscar y tenía que pensar dónde está el par de control y todo lo demás la verdad es que no fue realmente entretenido en cambio las misiones de los canallas realmente sí me divirtieron un poco más sin embargo con las misiones de los canallas fue cuando realmente me sentí como muy aburrida y dejé de grabar para ustedes y simplemente comencé a jugar para mí la verdad es que me tomó aproximadamente en total yo creo que como 4 horas 4 o 5 horas cumplir lo que vendría siendo todas las misiones de la resistencia porque al final hice todas las misiones de la resistencia debo decir uno que es muy fastidioso hacer las misiones primero por la cantidad de cargas de pantallas que tienes que hacer te mandan para la cantina luego tienes que ir a la primera orden luego tienes que regresar y decirle las cosas a Vimoradi que vendría siendo como que la jefa del campamento de la resistencia y lo mismo pasa con las misiones de la primera orden y todo pero realmente lo que más me molestaba y lo que más me fastidiaba era la cantidad de cargas de pantalla que tenía que pasar aquí estoy haciendo creo que una misión para los canallas prácticamente era que tenía que ganarle a este señor hondo y lo fastidioso de esto era que simplemente jugaba me daba otras opciones apuesta segura apuesta normal apuesta con lógica y hacer trampa y ya esas son las tres opciones y la verdad es que lo único que tenía que hacer era esperar y estas son las cosas que no realmente que no me gusta tengo que esperar a ver el resultado no no me permite como ir un poco más allá mientras vas ganando como reputación dentro de las facciones se te van desbloqueando muchas más misiones sin embargo no son tantas las misiones que hay yo creo que hay un máximo realmente no las conté creo que hay un máximo de 67 misiones y todas son las mismas se repiten una y otra vez esto lo de las pantallas de carga creo que es una de las cosas que más me molesta no le veo sentido de tener que moverme tanto en el mundo que esa sí sí está bien que te tengas que mover el mundo el problema son las pantallas de carga tal vez si fuese un mundo más abierto te podrías mover mejor o tal vez si si te colocan todas las partes de las misiones dentro de un solo distrito no habría problema pero de verdad tener que cargar la pantalla está otra vez otra pantalla otra carga de pantalla es fastidioso realmente se hace muy muy tedioso y repetitivo al final como les comenté escogí la facción de la resistencia y tuve la oportunidad de conocer al rey tuve la oportunidad de tener un sable de luz y tú y también tuve la oportunidad de tener un droid yo creo que el sable de luz y el droid fueron las cosas que más me gustaron dentro de poco también lo van a ver el juego me corrió me voy a decir que normal si hubo momentos en que tuvo un poco de lag pero más allá no hubo ningún problema aquí se pueden ver que se desbloquearon varios misiones de los canallas pero al final decidí irme por por la resistencia entonces qué es mi recomendación en cuanto al gameplay en general bueno si realmente te gusta star wars y te gusta los sims si quieres dar una oportunidad yo yo de verdad te diría go for it nadie te lo puede impedir no te dejes llevar tampoco por las opiniones de los demás si es algo que realmente tú quieres experimentar sin embargo no no es algo con lo que te vayas a sorprender realmente mucho en el gameplay yo no soy fanática de star wars y yo soy fanática de los sims y la verdad es que este gameplay realmente no me sorprendió y una de las razones fue por ejemplo en como kylo ren que lo pueden ver acá que la verdad es que yo esperaba un poco más yo esperaba como un poquito más de miedo más de no sé una de las cosas que realmente no no me gustó por ejemplo es que él hace eso cada vez que te vas a enfrentar a él lo único que hace es saque el sabla de luz y te utiliza la fuerza y te saca te sacas a te lleva para otro lugar y aquí estoy yo o mejor dicho mi muñequita con esa cara porque le está robando en la cara a kylo ren y kylo ren no hizo absolutamente nada y para hacerlo un poco más interesante mi muñequita tiene un amor y odio con una oficial de la primera orden pero es una una relación de amor y odio así que no se preocupen y aquí ya estoy con el droid el droid de verdad sea las animaciones del droid me parecen tan cute de verdad me parecen súper bien hechas y es cuando comenzó a pensar si están estas animaciones se hicieron naves para que puedas volar aunque no hay naves normales es decir no puedes comprar una nave puedes volar con ella sino que hay naves estratégicamente hay una nave estratégicamente colocada en el mundo de la resistencia que puedes volar si pudieron hacer esa animación y si pueden hacer la animación del droid porque no tenemos carro otra de las cosas que las misiones como me parecieron tan fácil es que por ejemplo este que es el cuartel de la primera orden si tienes el código puedes entrar puedes utilizar al droid para distraer al agente para poder entrar o simplemente puedes hacer trampa como yo hice porque quería intentarlo en hacer el chip de transportar aquí o trasladar aquí creo que se llama y así fácilmente puede entrar al otro lado de la puerta de la primera orden y realmente no no digamos que el 80 por ciento no me hicieron nada o sea la gente simplemente me pasaba de largo algunos me pedían como identificación y ya sé yo sentía que que faltaba como ese nivel de dificultad para poder superar y para hacerlo mucho más interesante aquí ya he logrado el hito porque además de las misiones tenía que cumplir algunos hitos y me dieron dos rasgos heroica y no leo muy bien y viajera preparada no me acordaba cuál era esos son los dos únicos traits que me dieron puedo seguir tratando de cumplir los otros que es de la primera orden y de los canallas pero la verdad es que no no me da no es un juego realmente interesante él se hace repetitivo y se hace fastidioso impresiones finales en cuanto al gameplay ya lo dije y lo vuelve a repetir es un gameplay que se vuelve tedioso fastidioso repetitivo no hay un nivel de dificultad realmente muy alto le puedes robar en la cara a Kylo Ren y raramente te va a hacer algo obviamente es lo siento se puede esperar mucho en un gameplay para de los sims que prácticamente que juegas con la vida pero yo pensé que podría tener un nivel un poco más de dificultad lo en cuanto al modo construir yo hice un vídeo que publique ayer si no lo han visto pueden ir a verlo y en general de verdad o sea si tienen dinero de sobra si quieren comprarse el pack si desean comprarse el pack porque les gusta Star Wars porque les gusta los sims o porque quieren tener toda la conexión háganlo pero realmente no esperen mucho sobre este gameplay me hubiese gustado que hubiesen tenido todos estos esfuerzos o he hecho todos estos esfuerzos y animaciones para otras cosas más importantes que hemos querido y hemos pedido y hemos pedido durante años todos los sims como los carros los bebés que mejoren los tonos de piel por dios y bueno que arreglen el juego en general que tiene demasiados box yo no sé si estas máscaras o estos sombreros como quieran decirle se filtran en el juego como tal realmente no sé tengo que probar con mis otros gameplay espero que hayan disfrutado de este vídeo y díganme en los comentarios si van a comprar este gameplay o este pack de asesorios mejor dicho mi nombre es y gracias por llegar hasta acá si hemos suscrito por favor hazlo y activa la campanita de notificaciones y estoy muy feliz porque hoy llegamos a los 600 suscriptores y de verdad muchas muchas gracias por esta oportunidad nos vemos y nos escuchamos en un próximo vídeo y al final les voy a dejar unas capturas de pantalla de unas selfies que me tomé con las personas mucho más importantes de la resistencia bye